En este caso vamos a compartir una información que tiene que ver con un ataque que se ha lanzado desde la franja de Gaza con destino Tel Aviv, un cohete disparado desde Gaza alcanzó una calle residencial israelí, ahí vemos las imágenes de destrucción que ha dejado esto es en las afueras de Tel Aviv, esto pasó en la jornada de ayer hirió levemente a una persona, dijo el servicio de ambulancia de Israel se trata de un hombre de 45 años que resultó levemente herido por la metralla la policía en el lugar dijo que un cohete impactó directamente en la calle residencial y causó daños a varios autos estacionados y edificios adyacentes los cristales de las ventanas quedaron rotos y se pudieron observar, lo estamos compartiendo con ustedes los daños causados por la metralla en la fachada de un edificio residencial en la calle, ataque en Tel Aviv entonces cada vez se pone peor esta guerra entre Israel y Hamas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!